Miren pues chula, ya se devisa mi pueblo, eh Ya vamos llegando a Péjamo Te quiero México, que viva México Siempre está en mi corazón Y algún día volveré, yo te lo juro Te quiero México, que viva México No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Ya vamos llegando a Péjamo Ya brinda ya las estúpulas De coro a lejos parece un espejo Mi lindo Péjamo Que soy de Péjamo Lo habrá notado por lo atravesado Que somos allá Si es decidido y muy atrevido Es que es de Péjamo Si a quemarropa le brinda una copa También es de allá Que me sirvan las otras por Péjamo Voy a Péjamo Soy de Péjamo Yo sí que veux Que sea Y te enviamos ¡Uhhh! ¿Que es por suército? Que sea Que son u otros nuevas artistas Yo sí que video Yo sí que 지금 Y yo vivía No puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mi de coronavó De la mano se va a grabar y de papá. De la mano se va a grabar y de papá. De la mano se va a grabar y de papá. De la mano se va a grabar y de papá. De la mano se va a grabar y de papá. De la mano se va a grabar y de papá. De la mano se va a grabar y de papá. De la mano se va a grabar y de papá. ¡Eso es mi primo! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Eso es mi primo! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, primo! ¡Sí te la sabes! ¡Maldito amor! ¡Maldito amor! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Un abrazo como ande! ¡Esparco! ¡Mientras yo me muero! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó mal ahí de la canción de Diego Llepido! ¡Vale Jesús! ¡Ahí quedó mal ahí de la canción de Diego Llepido! ¡Ese parece miremita! ¡Aí! ¡Aaah! ¡Ese man ahí de la canción de Diego Llepido! ¡Ahí quedó mal ahí de la canción de Diego Llepido! Si tarda mucho mi ausencia, y ellas me desesperan, dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera. Esperando, se acuerde, de mi vida el gran señor, y dejar la playa solar, y reunirme con mi amor. Y bajo su sombra, poco, poco, y creciendo, bendita la obra, del que admiro y quiero. Me refiero a ti, mi querido padre, que siempre tu mano, y me das con firmeza, ya en tu cabellera, las nieve reflejas, tu mirada es triste, pero siempre muera. Compongo mis canciones, para que el pueblo me las cante. Compongo mis canciones, para que el pueblo me las cante. Que padre también hace mi padre, a cada paso que doy. Que padre también hace mi padre, a cada paso que doy. ¡A sea, mi Dios te la llevó! Y ya mi Dios se lo llevó... Solo Dios sabe si está llorando aquel amor, aquel amor Te llevaste lo que era mío, que eres alegre Adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres Y no, adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres Peñita hermosa, linda vas creciendo, ojo los papamos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, mi pelo mirarme Gracias a todos, gracias, gracias, gracias Me fui lejos por necesidad, a buscarle a la vida Y aunque ahora me ha ido muy bien, a mí no se me olvida Mi ranchito me siento muy bien, cuando a ti regreso A mis hermanos y a esos... Hoy los años han pasado, la vida en el rancho ya nada es igual Mis viejos ya están cansados, lo veo en su mirada y en su caminar El arroyo y las veredas, también los extraña, no los ven pasar Todos los años han pasado, la vida en el rancho ya nada es igual Y aunque ahora me ha ido muy bien, a mí no se me olvida Gracias, gracias